Mi nombre es Fabiana Pedrini y yo soy de Plan Ceibal, la coordinadora de robótica, programación y videojuegos. Plan Ceibal fue creado hace 11 años por el gobierno de Uruguay. Es una institución privada financiada por el Estado, donde comenzó con un proyecto de una laptop para cada alumno. A partir de eso, Ceibal fue creciendo y hemos dado distintas tecnologías para poder aplicar. Hemos entregado kits de robótica, impresoras 3D, sensores fisico-químicos. Los chicos han recibido clases de inglés mediante videoconferencia con docentes de otros países y otros idiomas más. La idea es poder darles a todos los chicos a ser como equitativo para toda la educación pública del Uruguay, que todos tengan el mismo alcance y poder ayudarlos en el crecimiento, no solo en lo que es la tecnología, sino también para poder descubrir en el futuro qué es lo que quieren estudiar. En mi experiencia, yo soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y la verdad es que cuando yo había comenzado a estudiar, éramos muy pocas chicas en la sala. Actualmente, con todo lo que viene siendo Plan Ceibal, ha rompido esas barreras. Nosotros organizamos nuestras olimpiadas de robótica, programación y videojuegos y tenemos un 50-50 participación de mujeres y hombres. Eso quiere decir que es equitativo para todos y cada vez hay más chicas motivadas y sacando ese mito de que la tecnología es solo para hombres. En lo que es Uruguay, nosotros venimos aplicando robótica hace ya 8 años. Ha sido un crecimiento bastante lento, pero una vez que los chicos se motivan y ven las experiencias que hay y el alcance que pueden tener, cada vez hay más alumnos que se motivan. En verdad, la motivación viene de los alumnos y no tanto de los docentes, si bien también tenemos docentes motivados. Ceibal actualmente nos está organizando su olimpiada de robótica, programación y videojuegos, pero además tiene otras categorías internacionales dentro de lo que son las competencias de FIRST. Y nosotros somos el partner regional para Sudamérica, donde estamos organizando estas competencias en 8 países. Por lo que podemos decir que de a poco estamos tratando de ayudar a distintos países para tener ese alcance en lo que es la tecnología de la experiencia que nosotros tenemos. Año a año FIRST tiene un tema para cada temporada. En este año, por ejemplo, lo que es global es la energía y el impacto, donde los chicos van a tener que averiguar, ver problemas sobre la energía, tratar de tener distintas soluciones, pero asimismo, armar un robot que haga ciertas misiones. Pero aún así, lo más importante son los valores en esta competencia. Los chicos tienen que trabajar con la comunidad, tienen que difundir estas actividades que ellos hacen, pero además, aprender a trabajar como un equipo y lo más importante, divertirse. Que eso es lo que hace FIRST un programa tan importante. No es tan enfocado en la robótica, sino en cómo los chicos se sienten y encontrar gente que tenga la misma pasión que ellos. Me llamo Santiago Camesasca. Estudio en el Liceo Campos, en el bachillerato biológico, para después hacer medicina. Mi participación en el proyecto fue más en parte de armado. O sea, como que cumplía varias cosas y también ayudaba a mis compañeros en un montón de cosas. También en el tema de los diseños, de redacción también, de todo lo que es el robot, qué partes, qué cosas usa, todo ese tipo de cosas. Me quedan esos recuerdos de haber compartido con ellos esta experiencia. Que para muchos a veces es como algo muy imposible de tratar de llegar a eso. Y como que para mí se me hizo fácil y más con mis compañeros, que son excelentes, son re buena gente todos. Por más que a veces tengamos como que no nos encontremos bien unos con otros, pero la verdad que nos hemos llevado muy bien y me quedan esos recuerdos de compartir con gente que a veces no tenemos los mismos gustos y me encantó. Nuestro robot se llama Viki, por Vikingos, que es el nombre de nuestro equipo. El robot consiste en transporte de escudos de energía, que son cajas, que tenemos que llevar a distintas plantas y sectores. Entonces trabajamos en alianzas, somos nuestro equipo y tres equipos más, más otra alianza que son tres equipos más de distintos países. Lo que tenemos que hacer es tratar de coordinar entre todos qué misiones vamos a hacer, porque tenemos tanto como la misión, misiones compartidas, tenemos misiones individuales, tenemos el robot, una de las funciones es girar un molino que va generando puntos por segundo, también hay el de transporte de cubos de energía, que lleva a distintos tipos de sectores, plantas de convulsión y todo tipo de cosas, que también va generando puntos, depende de la cantidad de cajas que llevemos, que son los cubos de energía. El tiempo que nos tomó en desarrollar Aviki, estábamos desde mayo, que nos llegó el kit, la caja con todo y nosotros de ahí empezamos a abrir el kit, vimos qué cosas tenía y después teníamos que empezar a ver, a tratar de diseñar y ver una forma de cómo diseñar nuestro robot, porque hay distintas formas y tenemos también medidas estrictas que tienen que ser de 50 por 50 por 50. No se puede pasar de esa medida y nosotros conforme a eso tenemos que ir diseñando y ver qué hacer, qué poner, qué no y es como que todo lo pudimos lograr y también teníamos que después llevar a la práctica todo. Teníamos que, en Mercedes, nosotros estábamos en la escuela, hicimos un diseño similar a la pista de competencia, donde ahí podíamos probar y ver a ver qué tipo de misiones nos salían mejor y qué facilidad teníamos y probábamos. Y hasta último momento estuvimos practicando y está, y es como que pudimos lograr lo que nosotros teníamos como a meta final y ahora vamos a esperar a ver si en la competencia podemos lograrlo. Soy Sayara Mar, estoy estudiando construcción en la UTU. Estuve ayudando a armar el scan que tenemos que presentar. Junto a Belén, estuve ayudando en todo lo que se necesitaba en la construcción y diseño del robot. Lo más difícil fue el sistema de poleas que no sabíamos cómo utilizarlo para subir el tercer piso del elevador, ya que ahí está el piso, después está a los 40 y a los 60. Entonces, el tercer nivel con las poleas lo logramos y al final sí lo logramos. Mi nombre es Jaco Chumilo, estudio en el Instituto José María Campos. Mi participación con el proyecto de robótica fue construir y ayudar a mis compañeros y más de conducir el robot tengo que hacerlo en la competencia. Lo que queremos lograr con nuestra propuesta es, no sé, dar un apoyo a otras edades para que se involucren más en el tema de la robótica. Lo más importante que fue del trabajo fue trabajar en equipo y ayudarnos mutuamente. ¿Quiénes somos? ¡Viva Uruguay! Mi nombre es Ignacio García, estudio en la Escuela Técnica Pedro Blanes-Diales, estudio electromecánica y mi participación en el equipo es un todo, nos ayudamos en todo, aunque me destaco más en lo que viene siendo programación. Y soy el capitán del equipo, del Global. A mí me gusta la robótica porque yo, en mi orientación, era electromecánica, es lo que estoy estudiando. Entonces, en su momento, sentí eso de si entro, no voy a poder aportar, no sé, programación, pero cuando entré me di cuenta que sí, que no era tan complicado porque uno siempre piensa en la robótica, es mucha programación, entonces uno mismo piensa que es muy complejo, pero no lo es. Y al entrar me di cuenta que realmente me gustaba programar y fue como una base que me hizo un cambio. Trabajar con este equipo, la verdad que ha sido un placer porque todos nos complementamos en todo, como decían, pasamos riéndonos, divirtiéndonos, para que tampoco sea un trabajo muy pesado, que se haga arduo, nos reímos, nos divertimos, la pasamos bien entre amigos. Ninguno somos del área robótica o informática, todos teníamos ese temor al entrar a ver si podíamos aportar algo al proyecto, si íbamos a poder realizar algo, porque ninguno sabía nada de programación, de armado, de los robots, ni nada. Y al entrar nos dimos cuenta que sí, que no tiene nada que ver con lo que estés estudiando. Y es algo mucho más fácil de lo que la sociedad lo hace parecer. Y la robótica va a ser el futuro, el futuro de la sociedad, tanto industrial como doméstico. Es decir, va a ser muy bueno tener una base robótica y animo a cualquiera a participar, porque es como decía, no tenés que saber de programación o algo, es decir, es entrar e ir probando, ir viendo. La primera vez de vuelo para todos, entonces fue una experiencia también bastante importante, porque era la primera vez y está, estuvo tranquilo el viaje, pero hubo algún momento medio movidito. No, pero un lujo. Me llamo Belén Gámezasca, estudio en la Escuela Técnica Superior, Construcción. Mi participación en el grupo fue armar el stand con mi compañera Zayara. Lo que significó para mí trabajar en equipo es compartir, ayudar entre todos, llegar a poder lograr algo. En el sentido de todas las mujeres que se interesan en la robótica, pero como ejemplo nosotras, yo en la parte de construcción también me gusta más participar en la robótica. Está muy bueno que haya muchas mujeres que intervengan en la robótica y que aprendan también. Mi nombre es Mercedes Karls, soy profesora de informática y trabajo con este grupo de alumnos que son de la Escuela Técnica Superior de la Ciudad de Mercedes y del Liceo Número 1 de Campos. En este mundo, digamos, de nuevas tecnologías y del manejo de las TIC, considero que es muy importante que los alumnos se integren y participen con ella. Por ello, nosotros, por lo menos a nivel de Uruguay, es lo que estamos intentando hacer, tanto a nivel de primaria, de secundaria o a niveles superiores. El Uruguay es un país que se ha desarrollado mucho también en software y la idea también es involucrar toda la parte de hardware, o sea que la robótica también está incluida. Por ejemplo, en mi institución, al día de hoy tenemos un bachillerato de robótica y que se integran tanto mujeres como varones, o sea, ya no es solamente para los chicos, los varones, sino que también las chicas se están integrando, están participando, les gustan, hacen creaciones, desarrollan, o sea que para mí está muy bueno y que realmente tiene que estar integrada totalmente a todos los niveles, desde el nivel más chico, desde la inicial primaria hasta el nivel superior. Cuando nosotros trabajamos en robótica, no incluimos solamente el hecho de decir construyo o desarrollo un robot, sino que también los chicos involucran otras asignaturas, otras materias como física, matemática, puede ser química o alguna otra más, construcción. Nosotros en nuestra escuela que tenemos todas esas áreas y mecánica, quiere decir que es un aporte que no es solamente de decir voy y desarrollo y construyo un robot, pero tengo que aplicar la parte de matemática, tengo que aplicar, no sé, distancias, tengo que aplicar, digamos, otros conceptos de cómo construir, de qué manera, las estrategias que voy a lograr. Y yo pienso que todo eso es para la vida, es para el alumno y es para que en el futuro ellos también lo puedan tener como algo de conocimiento que recibieron y como un aporte más para su vida y que, digamos, también lo puedan, digamos, expandir a los demás alumnos. Yo considero que Latinoamérica, que puede aportar al mundo en relación a la robótica, es que todos, me parece, los países de Latinoamérica deberíamos estar involucrados y formar tal vez una red de colaboración y compartir todos los trabajos y todo lo que se hace. Porque a veces tenemos trabajos, proyectos y demás y que quedan como ocultos, como que no se saben. Y me parece que es muy importante que se conozca y que sea un aporte no solamente para un país, sino para el mundo, para todos. Y que toda la sociedad se enriquezca con eso. O sea, que no quede solamente en un lugar, en una institución, en una población, en una ciudad, en un país, sino que salga al mundo. Que todo el mundo se entere y vea qué estamos haciendo. A partir del Plan Ceibal, unos robots, los robots Lego, y que los comenzamos a mirar, a ver qué podemos hacer, qué podemos construir, un robot básico, simplemente. Y dijimos, bueno, a ver, está interesante esto de la robótica, cómo lo podemos hacer. Y con una compañera mía, Liliana Busun, que también es integrante del equipo, decidimos armar un proyecto en la escuela técnica, sobre robótica, y así surgió toda la idea. Y comenzamos a expandir todo esto y que los alumnos se pudieran unir. Es más, nosotros llevamos... Este es un grupo interinstitucional de robótica en que este año participan en Free Global. Digamos, nuestro lugar, a pesar de que es una escuela técnica, es libre en el sentido de que pueden venir otros alumnos a participar y que todo esto quede, digamos, que se involucre la sociedad y que vean todo lo que están haciendo y los aportes que le están brindando y demás. O sea, así comenzó. Y hace ya años, desde el 2011, que venimos trabajando y venimos compitiendo en competencias internacionales, ganando dos veces a nivel nacional con otros equipos. Y este es el primer año que ganamos en segundo lugar a nivel internacional y por eso estamos aquí en el Free Global de México. Mi papel, digamos, con ellos es que soy la entrenadora del equipo y, bueno, también los ayudo, participo y los guío en todo lo que tienen que hacer ellos con el robot para presentarlo ahora en el Free Global. El éxito de mi equipo considero que radica en el hecho de que se integran muy bien. Obviamente que, como todo ser humano, podemos tener nuestros días buenos y malos, pero entre ellos se van levantando el ánimo, tratando de salir adelante y, bueno, van tratando de ver los problemas que se les han presentado y cómo resolverlos. O sea, hasta último momento, como lo han dicho mis alumnos, han tenido algún inconveniente, por ejemplo, con el robot y, sin embargo, han tratado de solucionarlo lo mejor posible y para hacer de esta una competencia muy buena y compartir con los demás. Porque no solamente es el hecho de decir, bueno, participo y, bueno, obviamente todos queremos ganar algún premio, algún logro, pero más allá de ello es divertirse, compartir con otros países, porque son 190 países los que están participando y eso es muy bueno. Y se han integrado muy bien. Ya hace dos años que estamos trabajando y se nos ha hecho bastante difícil porque ellos son del interior, un alumno que es de Dolores, que vive a unos kilómetros de la ciudad y encima los tengo a contraturno. O sea, que dos van al turno de la mañana y tres al turno de la tarde. Se nos ha hecho difícil, pero, digo, han estado trabajando inclusive hasta las 9 de la noche. O sea, que, bueno, vamos arriba, lo han hecho muy bien. Este equipo está muy emocionado por poder participar en el FIRGlobal. Estamos muy contentos por poder compartir tantas culturas, conocimientos con otro equipo y eso, es decir, está muy bueno porque podés ver otros robots y decir ah, mirá, no se me ocurrió hacer esto, lo podría haber hecho. Y compartir cultura con tantos países es muy enriquecedora, a mi parecer. Y creo que hablo por todo el equipo al decir que estamos muy emocionados por poder empezar y compartir con todos ellos. ¡Somos un equipo virtual! Hola, somos el equipo Los Vikingos de Uruguay y queremos contarles que el día de hoy hemos ganado la medalla de plata a la categoría Alc Grisni, al sponsor destacado. Que reconoce a aquellos sponsors que ayudan no solo económicamente, sino ayudando y apoyando al equipo hasta el final. Hemos decidido nominar a Plansival por su ayuda que nos ha otorgado a nosotros y a la educación. Y especialmente queremos agradecer al área de laboratorios digitales que por su ayuda nos ha permitido crecer gracias a estos aportes. Muchas gracias por darnos esta oportunidad, esta experiencia maravillosa. Les mandamos saludos a todos desde México. ¡Chau!